Hoy se cumplen 17 años de la aportación creativa de uno de los hombres que admiro mucho en este planeta tierra, orgullosamente mexicano, y es que hace 17 años en la radio nació un concepto el cual nos vino a cambiar los pañales y a marcar la brecha generacional de la música en México. Un saludo en la línea telefónica al maestro Luis Roberto Márquez, el boy, creador del concepto Best FM a nivel México. Mi querido boy, ¿cómo estás? ¿Felicidades? Hola, muy bien, gracias. Gracias, Ray. Qué amable. Qué puntual y qué presente estás con toda esta información. Muchas gracias. Es que habrá que decirlo, Roberto, que marcaste una brecha generacional entre el dejar descansar este o rey y cuando tú llegas con esta propuesta de Best FM y te incrustas en las nuevas propuestas de la radio en México. Te pregunto de manera obligada, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, perfecto, perfecto, contento, contento, contento el día de hoy, ya tú sabes, ¿no? O sea, que me he dedicado mucho al coaching, hemos tenido algunas intervenciones de coaching en tu programa y me dedico a dar cursos, además de, eventualmente, algunos proyectos de radio, pero digamos que, pues, combino las dos cosas. La comunicación, lo que aprendí gracias a la radio de cómo conectar con las personas a través de la creatividad, el ingenio y todo todo, de darles contenido de valor, yo combino con el coaching, que es lo mismo, pero en un salón, en un salón, no sé, de un hotel o de una empresa, para generar casi las mismas dinámicas, nada más que en el coaching es como hacer un programa de radio en vivo, ¿no? Para las veinte, treinta, cuarenta personas que tengo ahí, entonces, me doy cuenta que tengo las tablas de la radio de este tipo de coaching, que más o menos es eso, o sea, son mis dos grandes pasiones de Navidad. Te lo agradecemos mucho y tenemos que platicar la semana que viene ampliamente porque tu comentario y tu aportación siempre es necesaria y muy importante aquí a través de Capital FM. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu aportación creativa a la historia de la radio moderna en México, voy. Hombre, qué amable, muchísimas gracias, gracias, Ray, y bueno, contigo platicamos cuando tú quieras, mi hermano, y también le mandamos un enorme y cálido abrazo a toda la banda allá en Cuernavaca y en todos los estados de Morelos. Muchas gracias, todos ustedes, como siempre, un sol de amabilidad. Gracias, yo es Roberto Márquez, el voy a través de Capital FM. Gracias. Gracias.